Ya, solo barrio, ajá, no es así que es el cantón, ah, sí, esto suena así, ah, ah Hoy aquí presente sobre el ritmo, le vengo dando, representando, unificando A toda vez a fuente de su vecindario, haciéndola con esta porque en esta vez un solo barrio Gente de acá tiene talento y se ha demostrado, porque ya tiene tiempo que el hip hop en nuestra ciudad se ha situado Desde el 90 cuando todo era en tape, primeras pandillas desde el 93 Cuando en las parties se cocina, en la sede mex, predomina y prolifera el folclor Ya lo desean mi compagose, sácalo, forzalo, préndelo y hace escándalo, honros Porque lo que fluye en ti, fluye en mí, riquita sangre roja, tintas marcadas con escrito en las hojas Palabras que entran contra mi mente, derritiéndose en tus horas de trabajo Oyendo desde abatraco, con ganas de rimar, creando puya como fantago Haciendo atontos de picar, con notas disonantes que dan ganas de invitar A mí me apetece más Los maladrones, pelones bien locotes, así son mis coyotes, pandilleros delincuentes buscando los billetes Coyotes, hambrientos, seguimos rifando, hambrientos de ser los mejores Con el enfoque, haciendo sumar este estilo malandro Si quieren integrar, detengan cuidado, perpetuos o corros, seguimos rifando Por lo que soy yo, malado, seguimos rifando A pesar de las bajas, seguimos rifando, estoy caminando Con mi coyote, sabiendo camino, yo sigo lo mío Confiado en mi padre, nunca en mi mismo, ahora brinco con todo, yo estoy de regreso Cayo en lo profundo, yo no me arrepiento de haberlo probado, de salir ileso Lo morado se quita, ya tú sabes de eso Ahora vamos al frente, se padece un poco Aquí estamos unos pocos, pero todos bien pinches locos Los señores del asfalto, virgencita la que rifa Conocido desde los noventa, haciendo daño donde sea, me respeta Si no conoces mi terreno, no te metas Por decirle, se miento su pinche jeta Cabecilla de mi barrio, aquí ando Con todos los carnales andamos andeados Ese señor chiquis 13, cráneo rasurado Ese es mi estilo, el año dando copiado Con mis chomis caminando, volando Con puros pelones, pelones tumbados Con los tramos bien planchados Coyotes hambrientos en el 27 controlando Cabecilla de los 13, carnal Cabecilla de los 13, cabecilla de los 13, cabecilla de los 13 Cabecilla de los 13, cabecilla de los 13, cabecilla de los 13, cabecilla de los 13 Subo al monte Relajado es el ambiente cuando el humo corre La gente me mira como si cargara un desorden Un desorden Marihuana, hierba santa, es lo que hace levantar la voz de mi garganta Es mi inspiración cuando estoy con mi convoy Sacando hoy el flow, humo, humo En lo que yo fumo y el guarú Enrollado en el papel, erizando ya a mi piel Es la verde, es maría, en la melodía, día a día Así que mi vida se puede Otra vez me amaneció, vi todo como paso De las loqueras que he vivido Pero aquí me hay nadie No solo me encuentro yo Etras curtas llenas de sinceridad Que el botán guantando mágico Todo recorre que al frente de mi Muy pasos siguen armando, haciendo ruidos No matando la esperanza de algún día sobresalir Los botillos están rotos, sí que algunos dueños rotos Pero me encuentro aquí, seco de la pinche boca Por la hierba santa Que siempre me acompaña, dueña de mi seductora Que forma mis estructuras El camino ha sido largo Y sé que apenas empezamos Siempre con la frente en alto Que recesco el tramando de la escuela PNZ son formados Para llevarlo a los carros que voy a salir Hoy ya me he brincado mil barreras Que ponían esos amores falsos Drogas caras y malditas Camino de su vida con la mochila vacía Mirando a todos aquellos que se bajan en la vía Porque sí, homi Esto es camino de bestias Que van dando pesión recio Sin importarle el clima Yo vengo de la macacha A los rincones de Nesha Porque no hay límite perros para nuestra fortaleza Agachamos la cabeza Yo yo te doy machi Soltando el peso muerto para vivir Existe y él no quiera contarle cuentos Al que lo enseño a escribir Porque ya brincamos esa muralla Y agua en la piso De las fachas más vale Que tus letras remiteadas Cosas de calle no calla Que se hicieron Se los pierda para limpar Ahorita 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 Ahorita